El mayor enemigo de países pendejos, digo tercermundistas, como El Salvador, digo, voy a cambiar esa palabra de pendejo por tercermundista porque así se siente menos, así hasta te pueden elegir como presidente, vos los llamas pendejos, digo tercermundistas y en un par de meses si te tiras como presidente, te hacen tu presidente. Pero bien, el problema principal en países subdesarrollados tercermundistas como en El Salvador es la ignorancia, el fanatismo, la desinformación, la manipulación. ¿Y cómo se combate estas, cómo se combate la ignorancia, el fanatismo? Pues fácil, invirtiendo la mayor parte del dinero que se recauda en impuestos en educación. Pero es que como dijo alguien por ahí, ningún gobierno, y mucho menos el gobierno de El Salvador, te quiere sabio, te quiere inteligente, te quiere analista, crítico. No, ellos quieren que seas pendejo, que seas un cabrón que se conforme con unas bolsas de frijoles chucos que dicen que todo el que se alegra con eso o se lo ganan con eso no solo tiene la cara de pendejo, se ve como pendejo. Porque inclusive hasta se ponen a decir que ningún gobierno ha dado 300 dólares, como que si han habido pandemias como la que ha pasado este año. O sea, pero bien, la gente ignorante, la gente estúpida, así actúa. Y por donde quiera que veas este gobierno estúpido, transero, ladrón, manipulador que tiene El Salvador, donde quiera que vos veas, hay transa, yo no sé cómo hay gente que tiene la cara, tiene el valor de salir a defender a estos hijos de puta, de criticar a unos ladrones, de criticar a otros que han hecho mal su trabajo, pero se están haciendo los pendejos con este gobierno cerote. Fíjense que Malcom X dice que si vos no estás preparado ante los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen el poder de controlar la mente de las masas y eso te guste o no así es. Claro, para la gente tercermundista y peor aún, es más efectivo con la gente tercermundista. Si la gente no es crítica, no es sabia, no es inteligente, una mentira repetida mil veces, se la creen como una verdad. ¿Y por qué creen en El Salvador que en lugar de, miren con esto de la pandemia, dijeron de que en tres meses iban a ser el mejor hospital de Centroamérica y que habían presupuestado 75, 70 millones de dólares que iba a valer? Pues no, hasta esta altura ese hospital no está. Lo que han hecho es, no está ese hospital, un galerón hay ahí. No, y aparte de eso ya no vale 70 millones, vale 100 millones de dólares. Yo no sé cómo hay gente que tiene el valor de aplaudir a este gobierno, hijueputa, ante semejante tranza. Y hasta el día de hoy no está ese hospital. Pero ¿saben sí qué es lo que armaron en un par de semanas? Un periódico y un canal de televisión. ¿Saben por qué? Porque ese marihuana transero de mierda que tienen por presidente sabe que la manipulación de la mente de las masas a través de los medios de comunicación es una realidad. Y él sabe de que la gente pendeja, digo tercermundista, a él, él solo le está echando la culpa a los otros gobiernos que dicen que no hicieron nada. Pero el hijo de la gran puta, toda su puta vida ha andado lambisconeando puestos en la política. Es más, lo engendraron, lo parieron y lo abortaron en el FMLN. A estos tiempos, el que quiera estar ignorante, pendejo, tercermundista, es porque quiere. Las redes sociales no estaban como hace 10 años. Hoy, con las redes sociales, vos tenés el poder en tus manos para informarte. Pero si no lo querés hacer, es porque no te da la gana. Y un pueblo que elige sinvergüenzas para que lo gobierne, no es víctima, es cómplice. Así que, como dijo Malcom X, si vos no estás preparado contra los medios de comunicación, estos te van a controlar tu mente y van a hacer que veas como inocente al culpable y de que veas como culpable al inocente. Por eso es que en El Salvador, en lugar de hacer, en tiempos de pandemia, en lugar de crear un hospital, si es que El Salvador es el único país que no hizo hospital durante la pandemia. Es más, ni lo ha hecho todavía, pero sí, en dos semanas, te montaron un periódico y un canal de televisión. Por eso es que Nayib Bukele, bueno, de hecho, en su primer presupuesto, destinó de 15 millones que habían gastos en publicación, que yo no sé, algún pendejo arrastrado, come mierda, lambiscón, que apoya a Nayib Bukele, me puede decir cuál es el beneficio de gastar tantos millones de dólares en publicidad. Pero al malparido, ese marihuana, hijo de puta, no le bastó dejar los 15 millones de dólares para gastar hoy en el 2020, sino que lo subió a 22 millones de dólares. Yo risa me dan esos lambiscones arrastrados, come mierdas, que me comentan mis videos, sin yo mencionarles la puta madre que los parió, insultándome todo por salir a defender a un pendejo para el cual valen menos que un pedazo de mierda que te halles en la calle. Es que esta bola de pisados, si son atarantados, pendejos, que me digan cuál es el beneficio de gastar 22 millones de dólares en publicidad. Y esos millones ni los tocó. Prefirió, en tiempos de pandemia, prefirió sacarle 25 millones de dólares al Seguro Social, pero no tocar el dinero de los 22 millones de dólares a gastar en publicidad porque sabe que los medios de comunicación tienen el poder de controlar la mente de las masas, de tener pendeja a la gente. Y claro, más aún en países pendejos, digo, tercermundistas, pues, como él mismo los llamó. Así que, para esos hijos de la gran puta que me siguen insultando si yo mencionarles la puta madre que los parió ni mencionar mierda, o sea, el nombre de ellos, sigan mandando esos mensajes, hijos de puta. Yo solo los voy contando y nomás digo, aquí está un come mierda, apareció otro arrastrado, otro lambiscón, otro hijueputa, de esos hijos de puta que si en mí estuviera, yo a esos hijos de la gran puta les quitaré el derecho a votar para siempre. Esa clase de personas no le hacen bien a ninguna sociedad. Esos hijos de la gran puta que salen a defender, o sea, está bien que salgan a defender o está bien que tengan, que sean de izquierda, de derecha, de lambiscones, de Nayib Bukele. No, ese no es el problema, cada quien tiene ese derecho, pero vayan a ver, no argumentan nada inteligente. Sus argumentos solo son hacer memes, insultarte, amenazarte, hasta de muerte y reportarte las cuentas. Eso es lo único que hacen ese atajo de lambiscones arrastrados come mierdas que tienen allí en redes sociales. Ningún malparido de esos hace un comentario inteligente. Pero no les digas pendejos a los pendejos porque se emputan los pendejos.